... Yo no sé qué pasó entre ellos, pero conmigo nada. El que pasó, el que me tiró onda, fue él. Pero bueno, lo están cubriendo desde que salió todo esto del suicidio mentira con las pastillitas tic-tac, que después salió que todo es mentira, que al final no era un blister, era una pastilla, que al final no era no sé qué, era un vaso de alcohol. Nos estábamos a comer y se comía solo una mesa. Tanto Freddy, tanto Müller, la Calabro y todos los que estaban ahí lo saben. ¿Es un monstruo tu hermana? Por las cosas que me vienen mostrando, sí, últimamente, sí. Me llamaba todos los días al hospital. Yo creo que me llamaba para ver si me murió o no. Yo creo que me llamaba para ver si me murió o no. Sí, pero me tengo que poner de novia con algún político para él. Porque ella lleva a Miley y a Fátima. Viernes, llegó el viernes, creo que sí, revienta todo un programón, todo eso y mucho más. Aquí, en el primer programa de espectáculo del día, comienza... ¡Socios del espectáculo! Junto a Rodríguez y Adrián Pajárez. ¡Atención, atención! ¡Información, puterío, primicias, notas y mucho más! ¡Churururu, churururu, churururu, churururu! ¡Churururu, churururu, churururu, churururu! ¡Buen día, buen día, buen día! ¡Buen viernes, señores! ¡Buen día! ¡Ay, sol está despejado el cielo! ¡Ay, qué lindo! Decí que hay unos quilongos en el mundo del espectáculo. ¡No! Que si no, no teníamos programa. ¡Bienvenidos a Socios del espectáculo, señores! ¡Hola, amigo querido! ¡Churururu, churururu, churururu, churururu! Bueno, programa de primavera. ¡Viene discreto, Adri! ¡Muy bien! ¡Mirá, hoy tenemos público, Rodri! ¡Mirá, mucha gente que nos visita! ¡Hola! ¡La tribuna de Sánchez! ¡Hola, mirá! ¡Qué hermoso! ¡Lo que daríamos por tener una tribuna acá! ¡Ay, Fernando! ¡Somos tribuneros! ¡Gracias por venir! ¡Muchas gracias! ¡Ustedes en casa, gracias por estar! ¡Gracias por elegirnos a ser hermosamente con un programa divino! ¡Y el de hoy no tiene desperdicio, Adri! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo le vas a hacer? ¡Bien, todo bien! ¡Bien! ¡Mirá, chicos! ¡Qué río todo! Porque vamos a tener el conflicto, el afer de Gustavo Conti con Pedro Alfonso, que se destapó recién ahora por la palabra de la negra Capristo, que estuvo acá con nosotros, que lo había contado antes también. Y Conti redobla la apuesta, dice la placa, porque confirma todo. Un Pedro Alfonso que no le dirigía la palabra, que comía solo, que lo dejaba él al resto de la compañía cuando actuaron, que te acordás que contó la negra que le dijo, no me hables más. ¡Ay, no! Todo eso lo reafiría. Porque Conti no había hablado, ¿eh? Conti no había hablado hasta ahora. La única que abrió el paraguay, vino la tormenta, la negra. La negra. La gente que te abre el paraguay, te lo salió a bajar a la mujer. Conti dice, es verdad, la negra no miente. Estábamos repasando eso antes en la previa de la producción, que de verdad que Gustavo nunca había hablado, y es un tipo de no meterse en quilombos. No. También Pedro no es de meterse en quilombos. Por eso este conflicto es tan potente, porque son dos personas que no son de conflicto diario. Pero se ve que lo tenía atragantado, ¿no? Está claro. Tantos años. Y hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Ese es uno de los temas. Bueno, nos vamos a meter obviamente también en este programa, fue en el primer programa donde hablamos del tema Maxi, Juliana, el show y el show de la victimización. Exactamente. Y también la palabra de Gonzalo Nanis, que redobla la apuesta también contra su hermana, contra Mariana por el conflicto con la casa, y Paula Varela, que tiene la palabra del lado de Nanis, de su entorno. Así que bueno, mucho, 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 mucho en el programa de hoy. Pero empezando ahora por el encuentro, Mirta-Susana, Susana-Mirta, dos potencias en el desfile de Lina Constantini en el Malva, a solas, con socios del espectáculo, con Ciudad Magazine. Qué lindo. Estamos ahí, vivas y pases de facturas, dice la Clara. ¿Por qué? ¿Por qué? Se chicanen siempre. Se chicanen siempre. No, porque Susana dice, claro, me tengo que poner novia con un político para que después vengan a mi programa, como Fátima y Milay, que van a estar en el debut de Mirta por esta pantalla. ¡Ay! ¡Me acuerdo! ¡Ay, la vivos! ¡Lo están espontando! ¡Lo están espontando! ¡Están la gran, chicos también! Pero, claro, no veníamos sin un paño. Mirá, qué perfiles. ¿Hace cuándo que no veíamos en una misma, juntas a Graciela Borges y a Susana Jiménez, que supieron ser muy amigas? Y Mirta. Ahora no lo son, pero no son aquellas que eran culo y calzón, por decirlo. Susana tiene que volver con Facundo Moyano, ahora que está soltero. Qué linda pared. ¡Ay, cuáles chichos! Sí, me encanta. Bueno, ahí Mirta lo invitaría, entonces. Por eso te lo llevo. Qué hermoso. ¿A la mano entra ya, no? No, a la mano. No, a la mano. Y en la platea está, por supuesto, Eduardo Constantini. Está Chino Bugani, está Mirta. ¡Ay, la doctora Gómez! Ah, y Héctor Vildar Rivas también ahí al lado. Estos hombres están argentinos. Este es el que está al lado de Borges, el de la barbita de Cic Andadito. Ah, sí. Este de acá de la punta. Sí, chico. ¿Cómo se llama? Chicos, lo conocemos. El de la pelo, Cic Andadito. ¡Ay, Cerini! ¡Ay, Cerini! Ah, está bien, Cerini, ¿eh? Está bien. ¿Te gusta, Cerini? No sé, ahora sí. ¡Paloma, Paloma Herrero! ¡Chicos! ¡Qué top! ¡Qué top! ¡Qué ventaja! Chicos, miren los brillos de Susana. Tiene un trajecito, pero con brillos es una cosa de locos. ¡Ya salve! Por lo que podemos verlo un poquito a pleno, con clásicas manequén de alta costura. ¡Ay, qué lindos! ¡Qué 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 lindos! Hubo un homenaje a Jorge Ibáñez. A Carmen Yazalde. Y está Carmen Yazalde. Neki Galotti. Neki Galotti. Teresa Calandra. Teresa Calandra. ¡Qué lindos! Es la respectiva de la moda argentina. Ahí está Graciela Dufo en primera fila también, la vi. ¡Ay, la Dufo! Me pareció ver a Graciela. No, no, me pareció ver a Graciela. Está en función de brujas. Ah, está en función de brujas. Y esa que está en la punta, ¿no es la ex de Petinato? No, parece Karina, ¿no? Sí, sí, ¿sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Carina! ¡Carina! ¡Carina, la de la Estela! ¡Carina, la de la Estela, querido! Es de Petinato. La artista plástica, mi vida. Esto es en el Malva. Es porque ella expone ahí. Es de Petinato, pero no Blondó. No, 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 no. Bueno, Blondó no se la vio nunca más. ¡Más a todo! Ella terminó muy mal con Petinato. Y sí. Muy mal con Petinato. Bueno, no sé quién terminó bien. Y Blondó también. Ay, qué lindo. Yo que no sé nada de vestido, digo, qué lindo. Y Tetita estaba divina. Tetita espléndida. Tetita con esa campera. Ay, chicos, yo dije, ¿quién es Tetita? Muy modelo. Te acordás que cuando la recibimos le dijimos Tetita y yo sabía que nos iba a la recibir. Susana le dice, Tetita, Tetita, ¿dónde estás, Tetita? Bueno, vamos a ver la nota de Mirta y Susana. Mirá, qué divina es. Ay, está Mecha ahí, mirá. Ay, el tapado de Mirta muerde, me parece, ¿eh? No, todo artificial. La tomaron seria. Qué contenta, Mecha, ¿eh? Mecha, qué contenta. Qué alegría de vivir. La amo, a Mecha yo la amo, me parece. Es muy divertida. ¿Cómo transmite alegría de vivir Mecha esa nueva? Mirá que yo porque no le gustan las cámaras. Pero ella después se ríe. Ay, sí, ella se ríe. Mecha es de las pocas personas. Bueno, lo que pasa es que ella es del medio y no es. Es del medio por añadidura, por Susana. Es como de las pocas personas coherentes en el medio, ¿viste? Ella se sostiene en el tiempo. Siempre son... Yo eso lo valoro mucho. Es verdad. Es que mañana te sonríe. Siempre con cada vez. No, pero chicos, cuando le pego... No, pero que mañana quiere ir a un programa de baile. Pero chicos, yo le he visto sonreír muchas veces. Es muy amena, muy simpática. Y a mí no le gusta la cámara. Yo también. Es una canuda, ¿eh? Es más, tengo una foto. Sí, sí, la foto sonríe ella. Yo me saqué con Mecha y Mecha está sonriendo. Te digo algo. Cuando le pegó a Cartagena con llama carta el dentista, ahí sonríe. No, pero yo la vi, se sentó en su propia carta. Pero es que ella no le pegó, ella trataba de separarlo. Le dio un carterazo de... No, esa vino con la virquilesia. Le bajó los dientes a Cartagena. Bueno, a ver, Mirca, si son adjuntas. Vamos a verlas. Susana, en Argentina, disfrutando un mega desfile. Sí, lindísimo. Lindísimo ver a todas mis amigas, mis compañeras. ¿Hasta cuándo estás acá, Susana, en Argentina? Hasta el lunes. ¿Hasta el lunes? Claro. ¿Tenés un par de eventos? Tengo todos los días, no aguanto más. Estoy destruida. ¿Cuándo volvés a la tele, Susana? El año que viene. Sí, el año que viene. Ok, con tu formato tradicional, todo. Sí, todo, todo. Estamos hablando. Tuvimos una reunión antes de ayer. Y vuelves Mirca ahora. ¿Va a seguir al almuerzo de Mirca o no? No, yo no. Tiene unos invitados. Bueno, esta imagen es casi imposible. Muy pocas veces la puedo ver juntas. No, porque siempre estamos juntas. Ya sé, se escriben durante la noche. Sí, últimamente no, porque yo no me atrevió. Porque ella es muy noctámbula. Y yo también. Pero como veo películas y digo, no, la llamo. No, la despierto o me mata. Sí, sí. Así que... ¿Están al tanto una de la vida de la otra? Se escribe constantemente. Sabemos todo. Todo. Todo, todo. ¿Te gustaría tenerla, Susana? Por supuesto, por supuesto. ¿Está difícil? Sí, pero me tengo que poner de novia con algún político para ir. Porque ella lleva a Milet y a Fátima. A Flores. El primer día los lleva a ella. ¿Cómo se va a ir? Para cambiar. Todo el mundo espera. Mirta. Vamos a llevar los cosas. Habernos conseguidos o una bomba. Mirta, ¿la ves a Susana con un político? No, no, no. ¿Está nerviosa, Mirta, para tu regreso? No, no, no. No, no va a estar todo. ¿Ya tenés programado varios invitados? Sí, lo primero, sí, sí, sí. Ya, claro. La producción se hace con tiempo, sobre todo de un programa. Un placer verlas juntas. Gracias. Ya, chao, tal vez. Me gusta verlas juntas. La verdad que se las ve bien. Y a Susana, que últimamente a veces en alguna nota no ha querido hablar, cuando la encuentras con muchas ganas de hablar. Bueno, Mirta, obviamente, con ganas, relajadas. No, aparte, es una estirpe, es lo que queda de una estirpe, es lo que nos queda, lo que nos queda de una época, de una época, de una manera de ser, de moverse en el medio, de, digamos, arrastrar con ellas una estela de divismo que no tiene nadie, ni tendrá nadie todo este chirusaje nuevo, no hay manera. No veremos, no habrá vida, no crecerá el pasto. Pero son las dos divas máximas que paran para cada nota. Eso hay que remarcarlo todo el tiempo, esto no pasa con las nuevas generaciones. Y además son muy amigas, ellas saben todo. Cuando dice sé todo, Mirta debe saber de todo. Igual me da mucha ternura porque la sentí en la nota, Susana, todo el tiempo protegiéndola a Mirta, remándole, no porque Mirta no lo pueda hacer, pero haciéndole la segunda, remándole la nota con Mirta. Me da mucha ternura porque siento que Susana la protege mucho a Mirta. Ojalá el canal le permitiera a Susana estar en la mesa de Mirta porque de verdad sería genial. Uy, qué guay, Susana, no tiene que pedir permiso. No sé, pero está en tema de canales de por medio, pero... No tiene que pedir permiso, Susana. Pero sí, Susana no está trabajando en Telefe. A los hechos, a los ricos, no piden permiso. Lo dijo Mirta. Se lo dijo la novela. A los hechos... Tranqui, tranqui, pasa. A los hechos, Susana está sin trabajo, quiero decir, no digo desocupada. Dice que el año que viene vuelo. Claro, se supone... Hace cinco años. Es un contrato medio como que no. Lleva un poquito de puterío malo. Porque demasiada amistad, demasiada cariño. Vamos a... A la sangre. Vamos a la sangre. Lo que nos gusta a nosotros. Vamos al tema Nanis. Gonzalo Nanis reapareció esta semana con furia. Con furia en el programa de Domas, en el viernes de mañana. Porque están peleando por una casa. ¿Qué casa es la que pelea con la familia, con la hermana? Claro, es una casa de olivos, que era la casa de la familia. Bueno, la mamá de ellos ya falleció. El padre volvió a tener una pareja. Vive en Varadero. No vive en esa casa. Pero, justamente, para que nadie se le meta en la casa, ni los hijos se la saquen, el papá de ellos puso una mujer a vivir, una especie de inquilina. El padre de los nani. El padre de los nani. Puso una especie de inquilina a vivir en esa casa de olivos. Ahora, lo que él quiere es la casa. Pero el padre está en vida y el padre en la casa no se la quiere dar todavía. Claro. Él lo quiere como heredar en vida. Él quiere... Gonzalo. Gonzalo. Lo que me decía el entorno de Mariana es, él lo único que le importa es la plata. Todo el tiempo está pidiendo plata y haciendo sentir al otro como... No, suerte que a Mariana no. No, Mariana también. Pero Mariana, me dice, Mariana hoy la casa es lo que menos le importa. Mariana quiere la plata que le debe Canigia, que es muchísimo más. Y ella está como obsesionada con el juicio con Canigia y que le dé lo que le corresponde. Por eso, Mariana no está pasando un gran estado... Es gente que nunca pelea por un puesto de trabajo. No. En general, se pelea por otra cosa. Pero, está bien, la casa también será herencia cuando el padre parta de este mundo. Claro. Claro. A ver, un hijo le puede... Será en vida la propiedad. Ahora pasan páginas de la casa. No, pueden exigir los hijos legalmente. No pueden exigir, si muere uno de los padres, que se divida ese 50%. Exacto. Que si no es la casa en la que vive... Exacto. No lo pueden sacar si es la casa en la que vive. Pero el padre dejó una especie de delegada. Claro. Dejó justamente a propósito. Pero es verdad, legalmente pueden pedir sus 50%. Pero el padre no se los quiere dar. No se los quiere dar. Bajo ningún punto de vista. Ahora paso imágenes de la casa que me acaban de llegar para que veas lo que... No, aparte de la casa... Aparentemente el padre, obviamente que es un hombre que goza de buena salud, y dijo yo acabo y voy a vivir muchos años más y no quiero saber nada. Y es raro. Lo que pasa es porque él se la agarra con Marianita. Eso también se me... Y quizás en la nota lo descubrimos. A ver, vamos a escuchar. ¿Es un monstruo de tu hermana? Por las cosas que me vienen demostrando, sí, últimamente sí. ¿Te sorprendió lo que denunció hace poco en las redes tu sobrino, que lo echó del departamento? No, no me sorprendió. Después lo que me hizo la última vez, ¿no? Bastante mal. Conmigo. Un tema de salud. Un tema de salud. Un tema de salud. Me dejó tirado a una operación que casi me muero. Que yo estaba... No tenía un sope, había perdido el laburo. Me llamaba todos los días al hospital. Donde estaba, los 10 días que estuve, me dejaba mensajes. No, no te preocupes, yo te voy a poner una enfermera. Ahora te mando una enfermera cuando vuelvas a tu casa. No te preocupes, no te vas a... No te muevas. No vayas a hacer compras, nada. Yo te voy a mandar comida. ¿Vos la viste a la enfermera? ¿Vos viste la comida? Se borró. Se borró. No me llamó una puta vez cuando llegué a mi casa. Ni una. Ni para ver cómo estaba. Yo creo que me llamaba para ver si me moría o no. Para ver con qué se podía quedar. La verdad que no entiendo. No entiendo, no, no. Hay cosas que no entendés. Entonces no razona. No le importa a tres carajos. No le importa a nada. ¿A vos te duele? ¿Te genera dolor? ¿O soltás? No, a mí... Nada, yo la suelto. ¿Qué vínculo tenían ustedes a la santa? Antes, ¿no? Bueno, pero hasta que se le empezó a comer el personaje. La fama, el dinero. Se le hizo carne. Se le hizo carne. Mucha. Y me demostró que es una mierda. Para mí es una mierda. Siempre tuvo esa cosa, viste, principesca o no sé qué cosa. Se lo enseñó mi abuela que era muy fina. ¿Quién? Y que andaba muy bien. Le daban todos los gustos. Y bueno, cuando vos le das un dulce a un chico, quiere dos, quiere tres, quiere el chocolate y el guiojo entero. Siempre se la piensa como una madraza. Al menos los que veíamos tele, siempre con sus hijos, todo. Y hace poco Charlotte, en un programa de televisión, dijo que los extraña, que los ama, pero que bueno, que no les dan bola a los padres. A mí es una familia bastante fría. Yo nunca... A ver, madraza sí, pero no sé en qué sentido, en qué sentido, en el material. Y Charlotte le está pidiendo cariño. Y yo creo que todo eso es cuna. Me está pidiendo lo que no tuvo. Ahí está Gonzalo Nanis, que particularmente me cae, a mí, es una cosa personal, muy bien. Muy bien, porque es un muchacho que, en realidad, también la hermana le ha hecho las mil y una. Lo ha echado allá en Europa, lo ha forreado infinita cantidad de veces. ¿A el hermano? Sí, a Gonzalo lo ha forreado siempre Mariana Nanis. ¿Pero tiene costas, Gonzalo, como para heredar? Porque dice lo de fondo, ¿no? No, bueno, hay también un departamento del abuelo, viste que él hablaba de mi abuela, que era muy fina. Bueno, el abuelo era Héctor y tienen un apartamento, un departamento de él, también me comentaban. Además de esta casa. Qué dateada que estás, Paula. Él es el tema de arriba a abajo. El padre es el que se quitó la vida, ¿no? No, no, la mamá. La mamá. El padre vive. El papá es el que tiene la casa. Tiene la casa, pero vive en Varadero. Vive en otro lado, no vive en esa casa. Pero puso algo. Paró como un espantapájaros ahí, como para que nadie entre. Exactamente. Dijeron, hay alguien, vos ponete tipo mi pobre angelito, uno a la ventana. Y Gonzalo, que dice, en un momento me llevaba bien, porque recuerden que le había contado que él vivió con Mariana allá. ¿En Europa? Sí, en Europa no me acuerdo. ¿En qué país? No trabajó. Exactamente trabajó. ¿En Marbella? En Marbella era. ¿Pero no hubo una estafa de por medio, Paula? Bueno, es lo que dice Gonzalo, que a él, él iba, trabajaba, ellos lo mantenían, pero como que no le pagaban. Por eso quedó resentido. Quedó claro. Ah, dolido, dolido. No, los que me decían de entorno dicen también que vaya a trabajarlo. Claro. Porque él dice, si él quiere buscar trabajo acá de algunos amigos de Mariana, podemos, si él viene, le damos trabajo, no hay ningún problema. Que venga acá a Europa, le damos un trabajito de algo. Lo que pasa es que él no quiere trabajar. No, pero no se quiso vivir toda la vida de hermano de. ¿Por qué? Digo, más allá de que lo otro sí fue, lo estafarlo, no, bueno, no sé si habrá recurrido a la justicia, a todo el mundo, Nani, es tan agotador para mí que la verdad no lo sigo al pie de la letra, por eso me pierdo un poco, pero tampoco podés vivir de hermano de. Pero ¿y de qué vive este hombre hoy? Que sea tu hermano no significa que te tengan que mantener el resto de tu vida. Él reclama igual lo que está puntualmente acá, es un derecho a una casa, digamos, no tiene que ver con el trabajo. Sí, a una herencia. Y que supuestamente siente que la hermana, la hermana cuando él estuvo internado, deseaba que se muriera para poder quedarse. Pero, 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 no, no, pero a ver. Es su interpretación. No, 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 pero él pide determinada atención de la hermana. Si están peleados, hay que ver también qué hace uno para que el otro no se interese, digamos, a ver. No, todo es una respuesta, ¿no? No tiene por qué encargarse de la hermana. La sangre nunca es agua. La sangre nunca es agua. No, y en el caso de esa familia, hay que decir, nunca hay una familia que se odien tanto todos contra todos como esa familia. No, porque es... Digo, siempre ha peleado por la guita, se odia con el padre, el padre no los quiere. Los zulos, los suegros. Sí, bueno, los zulos, pero estos son finos, supuestamente. A los suegros nunca los quiso, Mariana. Ella no quiso nunca a los suegros. Los suegros no quieren a, los padres de Canicia no lo quieren a nadie, no quieren a los padres. No quieren a sus propios padres, no se quieren a los hermanos. No quieren a sus hijos, sus hijos no se habla con los padres. Ah, mierda. Eso llama la atención. Y el abuelito, el abuelo Héctor, que es el abuelo de Mariana, el abuelo de Mariana estamos hablando. Al momento, los únicos que tienen buena relación son Alex con Charlotte, nadie más, porque incluso con el otro hermano están peleados. Los únicos que hablan y que tienen buena relación son ellos dos. Me están contando que Alex, que ahora está en el reality allá en Europa, está hablando para ver si antes de volverse a la Argentina va a ver a Mariana. Lo que pasa es que lo que me dicen es que Mariana, ¿se acuerdan todo el departamento que hubo, el problema que hubo con el... No, el problema de acá, el de acá, el que lo echan abajo. Cuando ella dijo, voy a ir, desalojame el faena, bueno, nunca vino Mariana porque no entra al país, porque tiene pánico, no se dicen que no viene. Lo que quería era que le desalojen el faena porque lo quiere alquilar ahí. No, perdón, Alex dijo que Mariana estaba en el país. Mariana estuvo. Bueno, pero es mentira, nunca la vio, nunca Mariana vino. Ella le mintió que venía para que él desaloje el departamento, ella nunca llegó al país. Nunca vino. Entonces lo que ella quería era desalojar el faena porque lo quiere alquilar, pero necesita dinero porque no tiene. Cuando va, van a ver, el departamento dicen, hay muebles que faltan, carteras que te vendieron los chicos. Los chicos le vendieron carteras, le vendieron, Charlotte le vendía las carteras de Mariana carísima. ¿Quién no le vendió una cartera a una madre? Claro. Mamá, depende qué cartera tiene. ¿A qué madre, perdón, a qué madre al su sano juicio y que ama a su chico le puede molestar, no, le puede molestar que su hija venda una cartera porque no tiene para comer? Le avisás antes, no le avisás. Porque no llega a fin de mes. Le avisás antes. No le avisás, la vendés, porque tenés hambre. No, Mariana, Mariana, Mariana. Mariana, ¿qué? ¿Qué quiere Mariana Nani? Que está en Marbella, que no puede entrar al país, una cartera acá que vale 10.000 dólares. Por favor, espera, mamá, no está mal. No, lo que pasa es que también hay una realidad. A los chicos de la realidad. No está la Luli Fernández acá. No está la Luli, pero no es lo que vale. Son carteras de 80.000 dólares. Yo dije 10.000, me quedé fuerte. Pero uno. Hay cartera. 10.000, 10.000. Luli, andate con WhatsApp. Pero no es para comprar arroz. Por favor, chicos. No tiene para comer. Pero no tiene para comer. No, no tiene para comer. Pero si ella come lechuga. No, Mariana, ¿qué va a comer? Pero chicos, no. Pero recuerden esto. Recuerden esto. A los chicos se les acabó, se les cortó el chorro cuando ellos se pusieron del lado de la mamá en el tema del divorcio. Alguien padre dejó de mantenernos, dejó de darse. Claro. Entonces ahora, si no es la mamá la que los sostiene de alguna manera, más allá de los trabajos que ellos hacen. Pero uno se pone del lado de uno del otro por amor, no por poder vender más cartera. Bueno, no, pero te quiero decir, ellos vivían del padre, vivían del padre y eso se terminó. Ellos mamaron eso. Sí. Los chicos aprenden lo que los padres les enseñan y no con lo que dicen. ¿Por qué no hablaba de esta Mariana? No lo sé. No lo sé, pero de no hay ninguno. De los pibes, de los pibes. Siempre de los niños. Si hay necesidad. Siempre de los niños. ¿Qué niños? No, pero para los niños ya tienen 30. Me dicen que a Mariana la chica, la Melody Luz. Qué dateada que estás, Paula. Sí, me dicen, mira, a Mariana Melody Luz no le gusta nada. Esa es la realidad, pero pobre Melody yo la amaba. La Melody Luz. Claro, a él ya le gustaba Macarena. ¿Por qué viste que Mariana? Bueno, pues ya fue Macarena. Y porque da mucha alegría. Pero no tiene una hija con Melody Luz. Macarena daba alegría. Obvio, bueno, pero eso somos nosotros que somos personas pensantes, ¿no, Mariana Nani? La rubia. La rubia. La rubia. ¿Y qué tiene de la casa? ¿Te llegaron fotos de la casa? Ahí la tenemos, se la mandé a Leandro. La vas a mostrar. Es una fachada. Es una fachada. Esa es la fachada. Ahí está. Es un castillo, Rubia. Qué hermosa. Ahí hay palo y medio o dos, ¿eh? Es de novela. Miren el barco de la puerta. Qué linda es. La de la de la boca ahí salió. Esta la dejó el abuelito Héctor. No, es que esta la tiene el padre. El abuelito Héctor dejó un departamento. Qué bien. Mi abuelito me dejó 30. A mí me dejó una tortera. A mí los hippies no me dejaron, me dejaron... Unas polleras. Las enseñanzas. Pollegas de hojas. A mí me dejaron una tortera. Yo tengo una herencia que es una tortera. La uso. La pido. Para mí era triste Nancy Nguerro. Sí, no, yo tengo todo. Yo pasé todo, chicos. Todo lo que quieran tengo. Vamos al corte y ya venimos con todo el quilombo de Max. Era lindo, sé que eran hermanos. Ejemplo. Y chat, que nunca se mostraron. El inédito es que nos muestra Camila Platancio, que le mandó Maxi. Qué brava. Así que tenemos ese quilombo después del corte. Ah. Gracias, gracias a nuestros amigos Don Antonio. Y la están rompiendo en todas las sucursales con la promoción 6x5. Pagá 5, te llevas 6 empanadas. Qué bueno. Gracias, don Antonio. Pero bueno, de verdad un programón, ¿eh? Mucha cosa, mucha cosa. Así que le vamos a meter pata, nos vamos a meter en el tema Maxi. Y una nota con Camila Platancio, una de las mellizas. Qué brava. Que fue una de las primeras, aparentemente, del conflicto de la separación entre Maxi y Juliana. Tiene que ver con Camila. Y chats y amenazas. Y un Maxi absolutamente desconocido. Mirá lo que es este blackjack del casino online de Betson. Tírame otra carta, a ver, otra cartita más, dale. Metí 21, me llevo todo. ¿Hay algo más emocionante que una buena partida de blackjack? Sí, que vivas esa experiencia en Betson. Es que Betson es el sitio de casino y apuestas online más grande del mundo. Recuerda ahora que tu primer depósito tiene un bono de bienvenida que duplica tu saldo. Muy bien. Bueno, vamos a hablar del conflicto que se suscita a partir de lo que se consideró, al menos así se caratuló judicialmente una tentativa de suicidio por parte de Maxi Giddysi, que es el ex integrante de Gran Hermano, que después se transformó en una cosa más de búsqueda de show y hacer todo para ir al programa de Tinelli, aparentemente. Lo cual, bueno, banaliza un tema muy delicado, que tiene que ver con la salud mental, con lo que pasa con estos chicos que salen de los realities y no tienen nada para ofrecer, porque tampoco el reality les ofreció nada en su momento. Pero lo cierto es que aquí se desprende la historia de un pirata, que es este tal Maxi, que parece que tiene crisis con Juliana, la chica que lo deja, la otra integrante del programa, su pareja que empezaron en la casa, porque le escribe chat bastante cargados y potentes a Camila, a otra ex compañera que vamos a mostrar en exclusiva en este programa. Pero primero una nota con Camila que cuenta detalles para socios del espectáculo. Mira. Contanos un poco qué pasó ayer en la jaula de la moda. Empezaste a hablar, contaste los mensajes de Maxi. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mirá, la aposta que yo, como ayer lo aclaré, Maxi, nada, tipo, lo que pasó con Maxi siempre fue por parte de él. Yo no sé qué pasó entre ellos, pero conmigo nada. El que pasó, el que me tiró onda, fue él. Fue él, o sea, no es que ya agarré. Yo, real, fui buena amiga, dijo, me alejo, lo bloqueé, lo restringí de todos lados. El mismo día que pasó todo, él me mandó mensajes puteándome, tipo, diciendo, ya te lo voy a mostrar, ¿eh? Puteándome, diciéndome que era todo mi culpa. Yo solamente, Juli me llamó y yo agarré y le dije la verdad. ¿Qué te decían los cosas? No, que era que le cagué la vida, que soy una hija de puta, un montón de cosas insultándome que después para haber hecho lo que hizo, tipo, y menos mal que no respondí nada porque, nada, capaz me salía involucrada yo y llegaba a pasar a los extremos. ¿Crees que habrá tenido alguna charla con Juliana? Porque ahora salió ella a publicar unos tuits donde te critica. Mirá, primero, Juli, ya que te tengo acá, porque responder los mensajes desde ayer de qué pasó, yo no quiero ser más tu amiga. Nada, tipo, ya de que quiero buscar fama, la que dio el nombre fue ella. Ella fue la que dijo, quiso dar una nota y dijo, garpa más, nada, tipo, decir, en vez de que soy infiel, que me separé por encontrar ya con Cami. O sea, ella quiso la portada y ella me metió a mí. Yo estaba en otra, ella fue la que me metió y a mí, nadie me salió a aclarar, me ensuciaron, me pusieron en la calle, un montón de... No tengo por qué, ¿entendés? Porque yo tengo una pibada, tengo código, o sea. Ella, bueno, también dice que vos saliste a nombrarle y que después dijiste que ella te pidió que lo niegues. A ver si no lo borró, porque también tengo el chat que dice... Vos negalo. Vos negalo, por favor, porque salió a decir que ella nunca me lo dijo. Así que acá lo tenés. Si me hubiese querido meter, me hubiese salido a hablar el mismo día de la sábado del líder que hubo en todo un quilombo. No, yo no lo salí a hablar, la cubrí, ella me llama al mismo día, me dice, por favor, Cami, no digas nada. Yo confiada, vengo con lo de la operación porque tengo recuperación, me levanto un 50.000 mensajes puteándome. Y digo, bueno, capaz en algún momento lo va a aclarar. Pasó todo lo de Maxi, que esto, que lo otro. Unos días, bueno, nadie lo salió a aclarar, lo salió a aclarar yo porque a mí me están ensuciando. Alto quilombo. Alto quilombo. Y aparte, Juliana le dice, mostrá, mostrá los chats. Bueno, ella los muestra, tenemos en exclusiva varios chats. Y hay que decir que también en torno a Juliana y en el lugar donde está trabajando, hay mucho de que le dijeron, te conviene estar separada, te conviene ahora armarte un poquitito de romance con tu compañero. Te conviene y parece que, bueno, que ha tomado algunas de esas situaciones. Más allá de que tenemos alguna data precisa que a la vuelta del corte vamos a contar, acerca de cuando Juliana recibe a Maxi en su casa. Además, te mostramos en exclusiva estos chats que viste en anticipo recién en la nota, en detalle, los leemos palabra por palabra, qué se dijo, qué se contestó. Destapamos el afer y desenmascaramos a Maxi. Después del corte. ¡Gracias, Marcelito! ¡Gracias a la nueva Santelmo! Exquisito, dulce, salado. ¡Todo lo que nos mata! ¡Qué rico! Bueno, nos quedamos toda la hora que sigue. ¡Uy, qué lindo! Derechito, que tenemos mucho, mucho programa. Como todos los años, es importante que nos cuidemos del dengue. Recordemos vaciar y cepillar los recipientes que acumulen agua, tanto los que tenemos en casa como en el balcón, porque juntos podemos prevenir el dengue. Para más información, entra en buenosaires.gobo.ar barra dengue. Muy bien. En un ratito, Carmen Barbieri, el afer Carmen, Janina Latorre. Ayer una Carmen Barbieri que salió con tapones de punta contra Janina a decirle cualquier cantidad de pítetos. No solo que le hace juicio, sino que le dijo tanada, estúpida, no te metas más conmigo. En este programa de hoy, de su ciclo en Ciudad Magazine, lloró Carmencita. Carmencita, tenemos nota con ella, pero además tenemos el llanto reciente de Carmen, que ha hecho como una catarsis más intrépida ayer, más así como... Enojada. Enojada. Impulsiva. Ella es impulsiva. Y hoy ya baja un poco, llora. Ella se arrepiente. Y dice que Janina no es de este medio, como es ella, como para entonces hacerle tanto daño. Así que en un ratito... ¿Llora porque se arrepiente? No estoy seguro. Para mí que está doñada. No, creo que mantiene el juicio. Lo mantiene. Sí, enojada. Sí, enojada. En nuestra producción usaron la palabra emputecida como para escribir que está enojada. No, 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 chico. Pero está... Acá la única víctima soy yo, dice el graf de Carmen. La única víctima soy yo. ¿Cómo está Carmen? Soy la graf tremenda. Acá la única víctima soy yo. Igual estamos con el mismo tema. ¿Es para juicio esto? No, creería que no. ¿Pero por qué Carmen se habrá hecho tan carne de toda esta situación? ¿Por qué última la deja pasar? Si sabe que es mentira. Puede ser que viene a los altos estigamientos. Según Carmen, lo que ella siente. Se viene bancando mucho estigamiento desde hace mucho tiempo. En la bota de Rebalsón. Yo entiendo que también, a ver, es como mi interpretación, es que por añadidura, como NASA está dentro del mismo programa y se deben dar en algún momento, no sé específicamente, pero algún comentario. NASA y Marixa. Habló de la risa de la otra. Carmen y Marixa. Marixa también. O sea, tiene muchos enemigos ahí en ese programa, Carmen. Como de la mufa. Pero de verdad, yo sinceramente creo que nada de lo que surjan en los medios de comunicación en la televisión tiene que llegar a los tribunales. Me parece que no. La RNN, esa Carmen, tiene un programa como para hablar, como para expresarse. No, pero bueno, pero aparte, en realidad, más allá de... Bueno, ahora después lo vamos a ver, porque la verdad que es como raro. Igual el tema del juicio. Y aparte, volvemos a decir lo que decíamos ayer con el tema de Steffi. Cuando vos tenés todos los días aire, contestás al aire y bueno, y también de alguna... Con las mismas armas. De alguna manera, pero bueno, meter los abogados. Lo que pasa es que los abogados están muy intensos también, ¿eh? Qué intensos que están los abogados. Si te gusta verte bien, te presentamos el nuevo Metabolic Max. Su exclusiva fórmula ayuda a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso. Metabolic Max. Mirá. Me gusta verme y sentirme bien. Por eso elijo Metabolic Max, que potencia mis movimientos y me ayuda a moderar las porciones. Su exclusiva fórmula contribuye a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso. Metabolic Max. La alegría de verte bien. Bueno, tiempo después, Gustavo Conti confirma todo lo que ha dicho Jimena Capristo sobre su mala relación con Pedro Alfonso y un Pedro Alfonso que en su momento, cuando hacía temporada, ni siquiera le dirigía la palabra, no comían juntos, un día le dijo no me hables más. ¡Para! Situación que llevó a que no lo contrate nunca más, que no trabajen más juntos, que la amistad se corte y Conti siempre había sido más cauto o no había hablado. Ahora habla y reafirma todos los dichos de su mujer. En un minuto vamos también con ese material, pero llegó la solución definitiva contra goteras y filtraciones en la nueva super capa poliuretánica Benier. Una capa flexible e impenetrable que se adhiera al techo o al frente de tu casa. Benier. Mirá. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Benier super capa poliuretánica elástica impenetrable nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Benier la super capa poliuretánica. Bueno, vamos a los chats. Vamos, vamos a ver a los chats. Vamos a ver a los chats de Camila Latancio. Los mensajes le mandó Maxi y ahí si los podemos ver a pleno, ahí los vamos a leer. Aquí está Maximiliano Guidici. Esto es Instagram, me parece, ¿no? Instagram, sí, sí. Son llamadas de mensajes privados de Instagram. ¿Qué hiciste? Son lo peor de lo peor. Me mataste la vida. Ojalá tengas lo que mereces. Y la llama y le dice responde y llamada de audio perdida. Ahí va él la va llamando y le dice de todo. Hasta que ya lo bloquea. Esto miércoles a las 21.37 fue esto, ¿eh? Miércoles a las 21.37 había algo anterior en agosto. Llamada de audio, llamada de audio, llamada de audio perdida, la llama, la llama, la llama, la llama, la llama, viene audio de 5 segundos, ya restringe. A ver, ¿qué más? Todos son chats que le manda por mensaje privado de Instagram, Maximiliano Giddisi a Camila. Mirá, él le manda un audio ahí. Sí, él le manda audio porque no tenemos los audios. Claro. Ella dice que lo borró. Hay que decir una cosa mientras vemos esto, que hay como una fila de gente para hablar de Maximiliano, de Maxi Mal. Hasta ahora no hemos visto mucha gente tratando de defenderlo. Más allá que entendemos a su mamá y a su historia. El cone, yo, desde que pasó esto de que habló Guille Barrio se dijo que en el Ramos Mejía no le hicieron ni lavaje, ni nada, ni se lo atendió por nada. El cone me parece que está en la conejera. Es que justo bailó antes, claro, ahora. Se fue, se metió bajo tierra. Sí, tenemos la nota con Martina también que es muy dura con Maxi y dice que se tomó unas pastillitas tipo, no masticables esos caramelos. Las pastillitas. Las pastillitas, la marca. La marca. Bueno, a ver, vamos a ver la nota. Bueno, vimos que ahora lo que pasó, la publicación que hiciste, medio defendiendo a Cami donde ponés vos negalo, cubramos al machito refiriéndote a Maxi. Y sí, porque, o sea, da referencia que la estaba acá, o sea, la he agarrado varias veces, parece que Juli tenía pruebas y además, chamullaba a Cami y Julián salió a decir que no digamos nada, que lo cubramos, no sé qué. A mí no me parece un tema para cubrir. Pero bueno, lo están cubriendo desde que salió todo esto del suicidio mentira con las pastillitas tic-tac que después salió que todo es mentira, que al final no era un blister, era una pastilla, que al final no era no sé qué, era un vaso de alcohol. Así que bueno, para mí es todo show. Me pareció demasiado, demasiado, me parece que se fue a la milagra. O sea, no, siento que todos queremos show, todos hicimos un poco de prensa, pero todo tiene un límite y me parece que cuando uno se mete con las enfermedades y con realidades que realmente afectan a las familias, ya te está yendo de tema. Cuando escuchás que Juliana sale a criticar a Cami que le dice vos solamente querés fama, estás inventando las cosas, se metió con su operación que se hizo, le dijo tenés mucha lola pero pocos sesos. ¿Qué te pasa? Yo siempre voy a estar del lado de la mujer. O sea, yo tengo novio, a mí me caga y nunca me agarraría con la mujer sino me agarraría con la persona que tiene el respeto y la relación conmigo. Entonces se me hace muy difícil ponerme al lado del hombre. No me lo comparto, hoy hablé por WhatsApp con ella, se lo dije y me dijo que sí, que tenía razón, que estaba caliente porque está cansada de que hablen. Pero bueno, yo también se lo buscó. O sea, apañó mucho la situación, fue a saltar con un suicidio y Maxi terminó diciendo que nada que ver. Entonces siento que le soltó mucho la mano a él. Ella siguió el show, le sirvió, pero supongo que después se dio cuenta que no. Yo tengo un audio de Juliana diciéndome que nunca lo recibió a México con olor al alcohol y que es rarísimo. A mí como me lo trajeron, el bebé no tenía ni siquiera olor al alcohol. Que vos cuando te recontrascabías a la noche al otro día tenés olor al alcohol, Mar. Él no lo tenía. O sea, y me estás diciendo que te rechupaste, que fue la causa del suicidio y llegás al otro día sin olor al alcohol. O sea, el otro día, no, estamos hablando de las nueve de la mañana cuando lo vio ella. Y ahí me pongo al lado de Juliana y la defiendo a ella, o sea, mostrándolo, defendiéndolo a ella, la sigue dejando mal parada. Bueno, ahí la propia Martina mostraba desde su celular el audio que le deja Juliana, a su vez diciéndole que ni siquiera lo notó con olor al alcohol a Maxi la noche de los hechos, ¿no? Cuando lo trajeron. Hay que decir que estamos viviendo un gran hermano más intenso afuera de la casa que adentro de la casa. Esto que está pasando en este momento, porque dice, ah, ¿no me crees? Bueno, toma, mira, escuchá lo que dice esto. Pero esto cruzó todo tipo de límites. Esto no se ha visto en la casa jamás, se peleaba por una papa. No hay amigos en este ambiente. Acá en este momento estamos hablando de suicidios, se revolían con todo. Estamos tan livianamente hablando de un intento de suicidio, porque todos lo hablaron, lo habló Juliana, lo habló el mismo Maxi, lo habló el conejo y ahora de repente aparece todo esto, de verdad. Ay, Juliana lo utilizó también, no sé qué defensa, la de Martina que le dice, ella siguió el show. Ahí se desprende, se destapa una oso donde justamente hay un todos contra todos para ver quién garronea un poco de fama o quién consigue un lugar en algún programa para los que no lo han logrado. Bueno, chicos, pero es lo único que tienen, es lo único que tienen Nancy, si no hacen eso, ¿qué van a estar en la casa? Pero Paula, ¿quién va a contratar a una persona con estos problemas? Hubo un programa de televisión que les hizo creer que ellos eran estrellas, que eran figuras, que los usó y después los tiró, como ha hecho toda la vida Gran Hermano, porque de eso se dedica y de eso se trata el programa. Y después ellos andan por la vida tratando de ver si son alguien. Vamos a escuchar ese audio que le dejó Juliana a Martina diciendo que ni siquiera le sintió el olor al alcohol a Maxi en esta nota donde ella pone el audio desde su teléfono. A mí como me lo trajeron, el bebé no tenía ni siquiera olor al alcohol. Que vos cuando te recontras cavias a la noche, al otro día tenés olor al alcohol, Mar. Él no lo tenía. O sea, y me está diciendo que te reequipaste. Cuando te recontras cavias tenés olor al alcohol. Y estos son los chats que también se han conocido. Tini es Juliana, ¿no? Así le han puesto desde la época del reality, ¿no? Amiga, ¿cómo estás? Mira, recién me levanto, me están hablando una banda de medios por ese motivo y no tengo nada que ver. Esto es con Camila, la tancio. Con Camila, la tancio. Le dice Camila, ¿no? Tini. Negalo, yo no te dije nada, te juro. No sé de dónde lo sacaron. Capaz fue Coti la que habló. Cae Coti acá. No sé. Todo se traiciona. Pero negalo, que no quiero más líos. A nosotros se quiso suicidar. Pone por Maxi. Le pone Juliana a Camila. Ay, qué horrible. Sí, vi, amiga, te juro con todo que den shock. No sé de dónde lo sacaron. Toma la respuesta para decirle yo nada que ver, amiga. Te creo. Vos negalo, por favor. Que niegue la infidelidad, me imagino, que le está pidiendo. Que niegue que él le ha escrito previamente como para negar esta infidelidad que es de la respuesta. No lo negó nada. Amiga, yo jamás diría lo que pasó. A mí me hunde y a él más. Después hay un audio de 2.26. Lindo audio. Esto es Tini y... Tini y Camila. Camila. Camila la mesiza, la rubia. La que dice que después el otro le mandó todos los chats. Porque lo primero que se decía es que sí había habido una infidelidad y lo que Camila decía es él me tiró los galgos pero yo lo corté, lo bloqueé, que es de hecho lo que nosotros pudimos ver que en los chats ella lo termina bloqueando. Pero qué es lo que le pide que niegue, que niegue todo esto. Que niegue la relación, la infidelidad. Lo que muestra después es cuando la exponen a ella diciendo sí, los chats son reales y demás. Ella lo que hace es sacarlos a la luz para demostrar. Él me tiró los galgos pero yo no entré en esa jugada. Porque Juli le va en contra a la propia Latancio diciendo ya que tanto amenazás con tal demostrar. Y dice, bueno. Pero hay charla con ella directo. Claro, y pone una captura de otro chat donde dice, gracias. Sí, él va a negar y desdramatizar todo pero es muy grave lo que pasó anoche. Ahí me contaron todo y le dice la otra. Escribió hasta una carta de despedida. ¿Ves cuando empiezan con que estaba borracho, que si no, que si le lavaron el estómago, que si no, bueno, escribió una carta de despedida. Me llamaron de la policía para hacerme preguntas. Dios mío. Llegó la familia, le dice, está viniendo la madre del aeropuerto. Le dejaron, o lo dejaron en mi casa porque si no, tenían que custodiarlo y no quería. Ah, bueno, mal que no está solo, le dice. Pero el mensaje de Latancio, con Latancio, ¿es cierto? ¿Esto con quién habla? Perdón, acá me pierdo. Es una captura que a su vez le manda a Latancio Tinic, a mí, Juliana. Es algo que está hablando Tinic con alguien más pero no te explico. Ah, no está el nombre, claro, pero bueno. Es una captura de otro chat. Está bien, pero hay que decir que alguien le pregunta si lo de Latancio es cierto. Bueno, pero hay que decir que ahí, quería ver si se podía ver, hay que decir que ahí que están hablando de una carta de suicidio que no dejó, que lo tenían que dejar custodiado, cosa que nunca pasó tampoco, que nadie lo dejó custodiado. Lo de la carta... Con lo cual Juliana, hay que decirlo, está como metida en el asunto. Lo que pasa es que, a ver, acá tratan de ver una serie de responsabilidades. Dicen, bueno, él terminó en ese estado por la separación con Juliana y se separa con Juliana por una supuesta infidelidad con Camila. Me parece que se está mezclando un montón de gente en una situación muy complicada que de última, si él tiene problemas de ansiedad y tiene problemas realmente graves como se dice, son de él y no tiene que ver la gente que está alrededor. Pero si de verdad se está jugando con este tema, es muy grave. Es terrible, es lo que hablábamos ayer, me parece que es quitarle valor a la importancia de un tema tan importante como la salud mental. Totalmente, totalmente. Nos parece que sí, que como está cortado ahí, pero que es un mensaje que mantiene con Debrito. Ángel, yo creo que dice Ángel Debrito, sí, exactamente. Sí, sí, me parece que sí, o ahí estaba porque estaba cortado para que quede claro que no es que no lo cortaba. O sea, el que le pregunta si la latencia es real. Claro, la captura no estaba así. Viste que está como ahí, como cortadito, pero bueno, sí, es un mensaje que tiene con Debrito sobre este tema y ella le narra toda la historia de él, la carta de suicidio, todo lo que... Y esa captura después se la manda a Camila. Sí, pero y Martina dice que a ella le dice otra cosa. Y a su vez Coti, como está involucrada en ese chat, la nombraron, en su cuenta de discusión puso, no puedo creer de nuevo yo. La verdad, muy triste ver gente a la que le tenía precio que me meta en cosas en las que no pincho mi corte cuando yo siempre tuve buenas intenciones. A mí no me metan y 411 personas reaccionan a ese chat. Bastante tengo con mis problemas como para que me quieran involucrar en otra cosa. Yo tuve buenas intenciones siempre, jamás hablé con ningún medio, jamás, todo con mayúscula, acerca de ningún tema que no me comprometa solo a mí o quizás en más que a mí. Bueno, igual le va a jugar bastante en contra a Tini, lamentablemente, con estos audios y estas cosas. No es que uno tenga esa idea de dar explicaciones en qué eran en la vida, pero jugar con algo semejante, mentir o utilizarlo para un programa me parece... Vale, en todo esto quiero hacer una salvedad. Por favor, porque está sacada, por decirlo. No, estoy sacada, porque no, no, me parece de verdad, me parece que es grave, más allá de que para nosotros es programa y demás. A la única que le creó en toda esta historia es a la madre, a Celia. Y a ella la llamó. La mamá, a ella la llamó y la advirtió y le hizo sentir evidentemente que algo más grave podía pasar. De lo que uno puede pensar es que el pibe pensó al principio, digo, bueno, les doy un sustito, la mamá obviamente, la mamá se la veía una mujer muy conmovida el día, que estaba ahí acompañando a su hijo, bueno, igual el chat que veíamos recién que decíamos que era de Ángel, que es periodista obviamente, y él tiene, dice, él lo va a minimizar pero fue grave, o sea que la información que tiene Ángel es que por más que el pibe ahora lo salga a minimizar porque quiere laburar o no sé qué, es grave. No, pero no lo minimiza el pibe, lo minimiza el hospital donde estuvo, que dijo, este chico por algo alcohólico, le dieron suelo y lo mandaron a la casa a las nueve de la mañana. Pero es el mismo quien da un parte. El hospital, el sanatorio, no sé dónde es que estuvo, en el Ramos Mejía, le está diciendo que no fue un lavaje de estómago, que evidentemente no tomó la cantidad de pastillas que se suponía o trascendió y estaba en el registro policial de que había consumido, bueno, eso no, pero sí habla de que había consumido alcohol, pero sin embargo, para Juli, ella en su interpretación cuando lo recibe en la casa no dice dolor, esto es interpretación, chicos, si ella está en la casa, lo recibe y considera que él no tomó, no significa que no lo haya tomado, es lo que Juli piensa, es lo que Camila piensa, es lo que Alfa piensa, es lo que piensan porque le están pasando factura, porque no se lo bancan, porque no lo quieren, desconozco los motivos, qué pasó dentro de la casa, la verdad ni me acuerdo. Julián que mintió. Pero qué mentir. Bueno, pero ella le dice a Debrito en ese chat. Pero si Alcol lo tomó, si el de Mariano estaba en el cuarto. Pero ella le dice a Debrito. si dejaste una carta de suicidio. Él dijo que sí, él dijo que sí. Pero ella dice que dejó una... Pero después dijo, en la que suelda dijo que no quería suicidarse. No, pero él contó que le escribió una carta. que él lo va a querer minimizar, pero dejó una carta de suicidio, la policía me lo contó. Pero la primera que no lo minimiza es ella cuando da la versión y le dice a Debrito que él estuvo por matarse, que es grave. Sí. Que él no lo va a reconocer. Después cambia los dichos días después. Ella cambia los dichos. Exacto, eso. Ella cambia los dichos cuando ve que él está buscando fama con eso. Claro. Cuando él ve que le está haciendo show con eso y dice, no, me usó, pero al mismo tiempo. O no le sentiste en la boca o era grave. Ay, Rodri, lo entendiste todo. Ella se pudo ver reasustado. Rodri tiene razón. Esa chica. Claramente ella no es la responsable, se pudo ver asustado y obró bien si se quiere. Más allá de sus especulaciones. Se asustó el Cone también. Obvio, su mamá. O sea, todos los involucrados es real. Es como todo niño quiso llamar la atención. Es un niño grande. ¿Cómo nos subestimemos, chicos? Es un peter pan, es un peter que por más que tenga 36, 35, 38, no creció. Bueno, pero pará, si hiciste la gente de cualquier edad, igualmente te digo, no, tampoco lo subestimemos porque la zafó. Capaz que no la zafaba, ¿eh? Nunca sabés cómo te pegan esas cosas. Bueno, si yo tomo las 20 pastillas. No, pero si toma dos mezclado con alcohol, ¿qué sabés? Cada cuerpo. Teníamos también la nota con Grisela Sánchez, ¿no? También estaba pensando porque la verdad es que tenemos... Grisela Sánchez, que es una ex gran hermano que dijo que en su momento dijo que los obligaban a hacerse pelotas, a decirse pestes, que cuando ella tuvo un gran hermano era todo manejado, viste, ella dio la cara. Esa es la... No es osito esa. No, no, no. Está en Lenons ahora, por eso. Es imposible no preguntarte por Gran Hermano, por la exposición que genera Gran Hermano, porque vos lo viste en carne propia. ¿Qué te pasó a vos cuando ves lo que pasa con Maxi, cuando ves lo que sucede con los chicos de hoy? Sí, que lo vi, lo viví. La mayoría del que sale de Gran Hermano, después de los meses que baja la prensa, te da una depresión y un bajón. Les pasó a todos. O se enojaron, o te pasa. No es fácil, no es fácil que en un momento sea todo y que después no sea nada. Que en un momento sea todo y que después no sea nada. Tras sin ser conocido, te hacés conocido dentro de la casa y cuando saliste el impacto. Claro, claro, pero es mega conocido y como que la gente un poco sabe todo, pero a la vez te quieren, pero no tenés un trabajo en la tele, otro. Y es muy difícil. Yo cuando vi a ese chico dije, listo, debe ser por el laburo porque han habido un montón de casos que ustedes no se enteraron de depresión de chicos de Gran Hermano. nosotros somos como un poquito una secta y de la buena onda mi Gran Hermano, tenemos un grupo de WhatsApp y nos ayudamos cuando uno está bajón, hacemos una comida, nos hemos dado dinero, nos hemos dado dinero, la verdad que es lindo. ¿Y charlan un poco de lo que pasa hoy con estos Gran Hermano? Sí, sí, siempre. Ahora, bueno, con estos, por ejemplo, ya desde la producción, cero agresividad, yo veo, con nosotros, nosotros nos hacían así, nos torturaban. ¿Cómo te manejaste con respecto a tu salud mental cuando saliste de Gran Hermano? Uy, yo iba a decir, psicólogo, psiquiatra, no, de todo, de todo, mucha formación, a mí lo que siempre me mantuvo en línea fue estudiar y trabajar, como toda mi vida, estudiar y trabajar. Lo que no hace ninguno. Lo que no hace ninguno. Bueno, igual lo que dice ella es que todavía era peor cuando ella formó parte de Gran Hermano. Todavía era peor de lo que hemos visto, en realidad, obviamente, también han cambiado los tiempos y hay que cuidarse un poco más. Desde el juego entendieron todos estos chicos. Desde el juego entendieron todos. O sea, mostraron audio, mostraron chats, metieron a la policía, están todos en el concurso. Aparte, si se trata de venderse entre ellos, para que un minuto de fama, sabés cómo van. Escuchame, Alfa, que se la tiene jurada desde el minuto uno a Maxi. Ah, me dejó ayer un audio también. Me dejó ayer un audio también. Alfa, te vamos a buscar y no querés hablar. Pero me dice, ¿vieron? Que yo, de entrada, dije lo que era este pibe. Se tomó dos genioles. Está como en demonía. Sí, ayer lo de Carmencita, antes que Carmencita tuviera todo su momento catártico contra Janina, también estaba Alfa. Estuvo Dada de ayer, Carmencita estaba picante. qué programa, Carmencita. Sí, muy bien, Carmencita. Y pasaba esto. Camila tiene código y es buena y no se quería meter para no quedar, porque al fin y al cabo quedó ella como a la mala. Porque cuando ella habla con Juliana, él la llamó y le dijo de todo. Por lo que a mí me comentan y por lo que a mí me dicen, es que si vos te tomás una botella de Fernet, ¿qué pasa? Un alto nivel de alcohol. Es una de las bebidas que tiene mayor grado de alcohol. Mayor. 90 y 70, no sé. Entonces, pero igualmente Pero para, para, ¿qué es entonces? Era un como alcohólico entonces? No sé, porque si a vos, en vez de hacerte... Por algo interno en este amor. Yo conocí casos y creo que todos hemos conocido casos de gente conocida y gente anónima que cuando tienen un intento que toman cierta cantidad de barbitúricos o pastillas o lo que fuera, ¿qué se hace? Un lavaje de estómago. un lavaje de estómago. No te ponen suero, el suero se pone cuando estás deshidratado. No, también te ponen suero. No, pero el suero solo se pone cuando estás deshidratado. ¿Y qué provoca el alcohol? Deshidratación. Bueno, a ver, también están compitiendo a ver si te estás queriendo quitar la vida con pastillas o con alcohol. Cualquier agresión al cuerpo, de todas maneras, si él tomó de esa manera y mezcló con pocas o con muchas porque en realidad no quería vivir más en ese momento y todo. O quería dar una advertencia. Es grave. O quería llamar la atención como dicen ustedes. A mí me parece que quería dar una advertencia. Sí, pero llamaba la atención porque terminaba muy mal. Porque estaba dependido. Bueno, pero... El pibe tomó, mezcló y le salió como le salió. El chico le salió bien y puede haber salido mal. Viene en el sentido que está vivo, digamos. pensando algo. Presten atención. O sea, para mí es un llamado a la atención. Después, bueno, por suerte, por suerte no lo pudo completar. El tema no es lo que haya ocurrido para mí porque lamentablemente para mí fue real. Algo le ocurre y todos los involucrados de pronto se asustaron. Me parece que lo preocupante acá es el post. Es el después, obviamente. Es el después. O sea, todo lo que... O sea, utilizar eso para... Exacto. Para pararse de un estudio de televisión a decir quiero venir a trabajar acá. Claro. Y que si te forren en el nuevo estudio de televisión como te forraron en el anterior para ver si te ponen o no te ponen. No, no, no. Ahí estás. Quédate en la tribuna con las riquitas. Te quedas bien. Estás hermoso. Ponete ahí al costado que quedas bien. Qué lindo Quilombo, Adri, también. Qué quilombo. No, lo que... ¿Pochoclo? Pochoclo. Jimena Capristo acá lo había hecho en LAM también. Había empezado ahí la cosa cuando dijo, viste, todas las internas Sabrina Roja, Luciano Castro, Paula Chávez, Pedro Alfonso, Capristo Conti. Esas tres parejas todas mezcladas, todos en Quilombo. Pero en cuanto a la relación Conti y Pedro que se había cortado mal. Se había cortado. Eran muy amigos. Debutaron la primera obra de teatro que hace Pedro con Paula que es Despedida Soltera producido por Nazarena Vélez. Gustavo Conti que ya venía de laburar antes que Pedro. Ya tenía un background bastante importante. Digamos, es quien lo ayuda también y cuenta que lo ayudaba a repasar letras. Bueno, eran amigos in. No, punto. esto lo destapa primero siendo el panel de Brito Jimena Capristo. Después aquí en nuestro panel lo amplía y ahora habla Conti. Pero primero recordemos que decía Jimena aquí. Él salió a hablar y demás en un móvil y bueno, seguramente alguna nota que dio para acá también, como que él desconoce todo, como que está muy apartado de la realidad y la verdad que no. U realmente venía mal. Entonces yo decía, me dice, el pide no me habla. Yo digo, ¿cómo no te habla, boludo? Vamos a comer juntos, tenemos buena onda, hay una buena relación. No entiendo cómo no te habla. No, no me habla. Me decía, no me hables. Dice que fue una temporada que pasan cosas que son puteadas de tránsito. Sí, pero no me tomen de tonta. Minimiza, minimiza, minimiza. No, está bien, ya fue, ya pasó, fue un tema que se levantó, que se habló y bueno, obviamente por algo salieron a hablar, pero a mí no me tomen de tonta, porque yo no soy tonta, soy una mina honesta, no soy mentirosa y digo la verdad. Lo que pasa que hay gente que tiene cojones para decir, sí, me equivoqué, perdón, disculpa, si hay gente que no. Él dijo que volvería a trabajar con Gustavo en otra nota. Mentira, mi amor, no, porque le parece que Gustavo es un grasa y no lo va a llamar. Ah, perdón, perdón, no lo llamó nunca más porque cree que es grasa. No, pero viste como que les gusta también relacionarse un poco con otro tipo de actores como para que tengan otro tipo de nivel la obra. Es así, chicos, por favor. Pero, no, bueno, ¿qué tiene que ver el popular, Gus? Sí que no, pero tiene que... Y en realidad pensás desde que comenzó todo este quilombo, que lo consideran a Gustavo, tal vez, un escalón menor que prefieren llevar a otros actores. No, pero que le pregunten a Pedro a ver quién le enseñó a leer el libreto. Gustavo no es la primera vez que trabajaba y trabajaba con él. Nosotros trabajamos desde el 2001 sin parar en un montón de temporadas de teatro y porque él lo llame o no lo llame, él no va a dejar de trabajar. A él lo siguen llamando igual. Che, ¿cómo estuvo la negra ese día, capristo? No, porque dijo, por un lado, Pedro no lo contrata más porque lo considera grasa a Pedro, a Gustavo. Y por otro lado, dijo, hay que tener huevos de cojones, dijo la palabra, para admitir que estuviste mal y como diciendo Pedro, no los tiene, nunca va a reconocer que estuvo mal porque no le habló más, no lo contrató más, lo maltrató en una gira. Ella habló de todo eso. Recién decíamos, Virginia me decía, pero no es mucho lo del guión. Es que hay un director, Olivier estuvo toda la vida. Él es el que nos enseña a leer el libreto. Y uno te enseña... Conte sale del 2001 y creo que la primera obra es 2010, 2011, despedida de solteros. 2011, 2011, 10 años ya Conti de laburo mientras que Pedro era su primera. Y trabajando siempre, Conti siempre laburó. Siempre laburando. Bueno, Conti hoy reafirma todo lo que dijo Jimena Caparisto. Vamos a verlo. Se habló mucho de la relación con Peter. ¿Habrá un acercamiento ahí? Él dijo que estaba todo bien y que... Él no estaba pasando un buen momento, calculo. No sé qué le pasó porque nunca nos juntamos a tomar esa cerveza que él me dijo. A mí me trataron de mala leche, de loca y de todo porque dije una cosa que era una barbaridad y que había inventado. Y yo no invento, yo digo las cosas como son. Lo que pasa es que también cuando... aunque me los pongan todos en contra, no voy a dar nombre, no me importa, la verdad, porque no me interesa. Hay muchos que están sentados en una mesa y hablan muchas pelotudeces como dijeron que yo me había enojado con Pedro porque no me daba más laburo. Yo hace 20 años hago teatro y yo ya sé que el teatro son tres meses de temporada y si sale la gira con suerte haces toda la gira y si no tenés... Ah, quedás sin laburo. Con Pedro pasó lo que pasó en la gira porque el chabón estaba pasando un mal momento, calculo, no estaba integrado al grupo, no comía con nosotros, no hablaba con nosotros y cuando yo me acerqué a hablar con él para decirle loco, ¿qué te pasa? El chabón dijo no me toque. La negra no mintió, y si no que me lo vengan a decir alante mío que es mentira. Porque no es mentira, ¿verdad? Te descoloca y decís, ¿qué hago? ¿Para qué lado voy? Si está todo bien, de ayer estaba todo bien y hoy no me hablás. Nos sentábamos a comer y se comía solo en una mesa. Tanto Freddy, tanto Müller, la calabró y todos los que estaban ahí lo saben. Nadie quiere decir nada porque tiene la ilusión de volver a trabajar para que, si digo algo no me llaman más y bueno, si no me llaman más, la negra no mintió, yo tampoco miento, no tengo que mentir, no tengo nada para decir al respecto pero el tipo pregúntené, te lo va a decir. ¿Te lo olió en ese momento? Obvio, obvio, porque no sabías para qué lado ir. Sí, la verdad que el negro Conti habla, no es de los quilomberos, también no es Pedro, pero la verdad que lo que dijo, pa, pa, y me gustó porque dijo no quiero dar nombres. Müller, Calabró, Freddy Villarreal, Rocío Giraudías, le pasó. Era Rocío Giraudías, muy bien, hay que sacar todo, bien negro, yo lo veo dolido, en realidad, lo que me pasa con Gustavo es que lo veo dolido, seguramente Pedro habrá quedado dolido y también me parece que son, digamos, dos buenos pibes, son buena gente, los dos son muy laburadores, que esto se resolvía realmente con una conversación o con esa cervecita que quedaron en tomarse. Pero es que no sabemos si ocurrió algo. Hasta que Pedro no hable esto va a quedar así porque la realidad es que evidentemente algo le molestó a él como para reaccionar. a veces no es necesario que ocurra algo grave, a veces, es verdad, Pedro pudo haber tenido un mal momento, no sabemos qué le pasó en ese entonces, pero a veces son cuestiones que hasta pueden ser, tal vez Pedro piensa, digo, no tengo ni idea si es así, pero Pedro piensa que Gustavo hizo algo que tal vez no hizo o que sí hizo, pero tendrían que tener una conversación porque si no queda en la idea de que yo creo que Virginia anduvo hablando mal de mí con Paula. Yo pienso que vos y Paula hablan mal, se juntan para hablar de mí. Pero por lo que dice Gustavo no fue personal con él, fue con todo el elenco, era algo personal de él, pero algo le pasó. Pero Gustavo habló de un maltrato a Gustavo Conti y decirle no me hables nunca más le dijo a Gustavo y Gustavo, lo que dice acá en la nota que a mí me queda claro que él sabe qué exactamente le pasaba a Pedro es que a Pedro le pasaba algo y él sabe que le pasaba. No lo dice, pero sabe. Y lo cubre y una nota creo que nosotros pasamos acá con Pedro, pero reconoce que tendría que haberlo llamado a Gustavo, que en algún momento lo tuvo que haber llamado y que bueno. Nunca es tarde, Pedro. Pero también dice justo lo estaba por llamar y justo la negra habló como diciendo ah, bueno, ella dijo eso. Salvo algunos como Freddy, como ha pasado claramente con Emilio que era cabeza de compañía, las temporadas son así. Por ahí Gustavo pensó que esto iba a continuar los 10 años que Pedro, pero la temporada es así. Pero él te lo dice ahí también. Él no le molesta eso. No, por eso digo, pero vos podés hacer una gira, podés hacer una temporada, podés estar un año de convivencia literal y cuando eso se termina, esto les cuento como, o sea, en el teatro se termina. Pero esto se terminó en la temporada. Esto se terminó en la temporada, en la temporada le dijo no me hables más, comía solo, no le daba bolilla. Para mí es lo que te digo, para mí Pedro, para mí Pedro le contó en ese vínculo de amistad que construyó con Gustavo algo íntimo que era para guardar como un secreto y ese secreto se desparramó. Entonces, a partir de ahí es el lo voy a abrazar y no me toques, porque cuando lo cuenta es contundente. Algo pasó, chupa negro, vení, 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 chupa, chupa, chupa. Venga, venga director, venga, venga, venga. Ay, no le pidas así. Yo te pido. Qué carita, esa carita se banca todo. Es viernes, necesitamos aflojar tantas tensiones. Con risas y con primicias hacemos escandalones. Ya empieza escandalones, ya empieza otra vez. Ya suenan las canciones y se baila después. Ya empieza escandalones, bienvenidos al show. Ya empieza escandalones, bienvenidos al show. ¡Escandalones! Me asusté porque pensé... No, ¿que iba a sembrar? Sí. Lo que pasa es que cuando siembre, adre y se pudre todo. Si tenemos tiempo, sembramos hoy. Ay, sí, chico. Porque tenemos una siembra para hacer que si salen los nombres... Tiempo de siembra. Vamos todos presos. Ay, dale, Rodale. Es un reencuentro hermoso. Qué lindo. Vamos al escala número 5. Sí, señor. Todo puede pasar en la próxima media hora, final del programa Apura Risa y Primicias, pasado, presente y escándalo. Se llama este primer escandalón que en realidad es el último. Porque vamos del mayor al menor en cuenta regresiva. Escalón 5. ¿Qué se pasó? Pasado, presente y escándalo. Escandalones arrancó con esto que va a contar Nancy Duré. Ah, yo. Y que mezcla justamente dos épocas y el destino de dos parejas. Ay, Dios mío. Mezcladas y manoseadas en el lodo. ¡Oh! Algunas que están hoy, algunas del pasado y un nombre que surge y cambiará la ecuación de este culebrón. ¿Qué? Protagonistas de esta historia. Aquí. A ver. Eva Vargiela. ¡Oh! Sí. Recientemente separada de Facundo Moyano. Sí. Perfecto. Qué linda que es. Completando el triángulo obviamente Nicole Leumann que fue novia en su momento salió con Facundo Moyano cuando él dejó a Vargiela por Nicole. Sí. Y en la cuarta pata transformando ya en un cuadrado esta historia un signo de interrogación que va a cambiar la ecuación. Ah. Atención con esta primicia de socios del espectáculo que si bien habla de un tema vintage cambia la historia de estas personas. Atención. A continuación vamos a ver la noticia que sorprendió hace varios días. A casi dos años de casarse Facundo Moyano confirmó su separación de Eva Vargiela. ¿Lo cierto, Nancita? Sí, exactamente. Esto terminó mal. Sí, sí, se separaron. Él lo contó públicamente cuando ella todavía pensaba que había posibilidades de reconciliarse y se enteró por la televisión que, bueno, que definitivamente... Te voy a agregar un dato, un bonus track. Él está haciendo vida de soltero ya. Facundo. Facundo está haciendo vida de soltero. Qué rápido, Soltono. El jueves pasado el jueves pasado lo vieron en un restaurante que está por la zona de Palermo, Lagos, todo eso. Vieron que los jueves después se arma Cachengue. Los arcos. Con R, con R. Ese, el mismo. ¿Qué son los jueves? Los jueves son tremendos. Fuimos, fuimos, Rodri. Si no vas a los caballos, si no sos habitué o sos un hombre importante, no podés reservar, tenés que ser aparte una persona acorde para poder estar... R con R, guitarra. R con R, carril. Mira qué rápido, ruedan las ruedas. El jueves pasado, Facundo Moyano ahí, me dijeron que se estaba levantando una mina. Dice... Sí, también podría haber sido dicho por otras personas R con R, guitarra. R con R, carril. Bueno, aquí, vamos a ver a la querida Eva contando la separación ahí en Lam, que ella confesó todos los detalles de su ruptura, pero se va a sumar un nombre a esta historia. Nicole... Claro, ¿qué es la novedad? Vargiela, Moyano recién separado, sí, un nombre que cambia la historia, primicia de socios. Aquí, las lágrimas de la querida Evita. Nosotros veníamos en una crisis muy profunda. La verdad es que yo, a mí lo que me dolió de eso fue que yo quería que decidamos los dos juntos cuándo comunicarlo, porque creo que ninguno de los dos lo teníamos claro, de hecho, que yo no tuve ni la oportunidad de contárselo ni a mi familia ni a mis amigas. Ah, ¿tu familia no sabía? A nadie se lo contamos que yo no tuve ni la oportunidad de contárselo ni a mi familia ni a mis amigas. Ah, ¿tu familia no sabía? A nadie se lo contamos. La realidad es que yo quería preservarlo porque para mí desde el día que me casé Facundo es mi familia y para mí la familia es sagrada y yo quería transitar esto puertas adentro y cuando lo tengamos los dos procesado contarlo. Él sintió contarlo, yo la verdad es que él es el dueño de las relaciones de los dos, él es el dueño de la otra mitad de la relación y él decidió contarlo así porque quiso, porque le salió, porque se enojó. Estaba cenando con Jujuy y con Lizardo y me empieza a llamar mi mamá y dije, pasó algo y me dice que Facundo acaba de decir en un programa que se ha separado. Ella fue contando lo que había pasado, la propia Paula había adelantado que ella de alguna manera se entera cuando él estaba diciendo televisión. No, no se enteraba de la separación, se enteraba que él lo estaba contando que él decide contarlo en un programa político. Exactamente. Bueno, todo eso se conoce. Noticias de esta semana, aquí nos vamos a sumar un dato clave en este puterío donde todos contra todos en el mismo lodo manoseados porque como siempre decimos en este medio son 20 y se dan entre ellos. Aquí, vamos a ver a continuación los momentos donde obviamente fue público la historia que su momento fue primicia de nuestra querida amiga Carina Yavícoli. Linda pareja. El AMNO, ¿cierto? En su momento aquí a la mañana lo había dicho Carina o en DDM o en estos programas de aquí del canal. Bueno, escuchá lo siguiente, esto fue fuerte porque la chica varjera quedó llorando. Fueron a España ellos dos y el fotógrafo. Otra también más o menos se enteró por la tele de este romance de Vergiela. Y ella la pasó mal. Eva fue su novia de toda la vida. Desde que ella era muy pequeñita digamos tuvieron muchos años de relación en el medio de estas cosas pero digo ella evidentemente y todo pase libre. Yo no sé estoy tratando de hacer memoria quizás estoy tirando fruta pero te diría que rara vez me puse la memoria. Creo que la celestina de esta relación de Nicole con Moyano y mi memoria no falla fue Connie Ansaldi. Connie en esa época trabajaba con Nicole trabajaba con Nicole me parece que en Cortá por lo sano y en esa época Connie es muy amiga de Facu yo también lo conozco y de hecho lo conozco por el término de Connie y me parece que fue ella la que hizo como ahí la onda. Bueno, todo esto se conoció y así lo contaban los medios. Mirá. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Todo tranquilo. Ahora sí podemos confirmar el amor. Qué linda imagen esta. Quiero dejarlos ahí solo porque está buenísima la imagen de Paragua. A mí me paragua con las dudas. Me gusta. La imagen no la por sí sola. Es muy legal. ¿Eh? Una imagen súper romántica parece, ¿no? Lluvia, la rural, Paragua azul. ¿Me gustó? El Paragua azul hace juego con mi traje. Bueno, chicos, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. ¿Más relajados ahora? Sí, es momento de relajarse. Los vimos en las revistas a los besos. Nicole, tu cara no puedo creer. Ahí estaban juntos. Pampito nos encontrará para el diario de Mariana. Todos estos archivos, ¿por qué? Porque vamos a unir la historia. ¿Por qué ponemos tanto a Nicole acá si el tema es la separación Moyano-Eva? ¿Qué tiene que venir? No, querido. Pero, espera un poquito. Ahí vas a ver cómo se unen, se concatenan. Los colos tienen fricción y chispazo. Mirá, aquí. Hoy, Nicole, su presente inmejorable. Más allá de la mala relación con su hija y la fiesta de 15 y todo ese quilombo familiar. Con Ursera, todo divino, a pedir de boca, gran casamiento. Y aquí aparece y se suma entonces este muchacho, hoy pretendiente, novio, futuro marido de la querida de la querida Nicole. Pero, ¿por qué unimos aquí en el siguiente dúplex a Ursera y a Eva Vergiela? ¿Por qué? ¿Por qué? Recién separada de Facundo Moyano. Dígalo, Nancy Duré. Porque estuve averiguando y me enteré que aparentemente en la misma fecha en que Moyano la deja a Eva para irse con Nicole, Ursera mantuvo una relación con Vergiela. ¡Ay, hermoso! Y con otros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. ¡Ay, hermoso! O sea que el cuadrado se completa. Claro, y estaba con Micaela a ver, Ursera, Ursera ha tenido, bueno, Micaela, su novia, su novia, y ha tenido muchas chicas, pocas famosas, recordemos a Lola Becerra, a Nicole, yo el dato de Eva no lo tenía y ahora, con la separación me dicen, no, pero vos fijate cómo son las cosas, que todo se mezcla y ellos tuvieron también una relación. la ecuación cambia y el triángulo se transforma en cuadrado y conviven entonces los recién separados, Facundo Moyano, Eva Vergiela, Nicole, que estuvo con Moyano durante el tiempo en la cual él dejó a Vergiela, pero ¿qué hacía Vergiela mientras él estaba con Nicole? Estuvo con el actual de Nicole, con Manu Sera y así se completa un cuadrado perfecto. Te sumo a los chiquitos hablando de Nicole y el casamiento, 8 de noviembre es el civil, es en el sur, el 8 de diciembre como dijimos acá, el vestido ya se sabe, va, se sabe, lo vamos a contar acá, Natalia Antolín le hace el civil, Laurencio Adot le hace el de boda que ya no lo quería decir, las nenitas también, pero su hija, la que no ve, no fue a ninguna prueba de vestuario, ni con Antolín ni con Laurencio Adot. Señoras y señores, hija número 4, el título es Virales de Virales. Virales de la Semana, vamos a ver, acción, Metilda, ahí está, uno de los Virales de la Semana, ¿se tildó? ¿por qué se tildó? Ah, porque se tilda cuando se tilda. Y si renuncia a mi trabajo, mejor vende empanadas y de paso me las como, dice el querido Himan. Y sigo. Está bien. Aquí. Este viernes, nos la damos en la pera, mi amigo, y yo luego de la primera copa de vino. Aquí, los Virales de la Semana, y sigo. A mí solo hay que decir, uopa, 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 mirar el pasaje y seguir. Algo es igual. Así, porque es igual, obviamente, y toma la canción. Mal. Eso ya está por los partidos. ¿Cuánto familia sabe que me toca lavar los platos? Es verdad. Todos, todos, todos. Aquí los Virales de la Semana, los que más se tuvieron en las redes. Twitter, Instagram, TikTok. Mirales. Aquí, una app de meditación con la voz de Messi. Cerrá el ojo, pensá en un paisaje espectacular. Ahí, pensando, ¿cómo lo puedes llegar a decir Messi, no? De verdad. Espectacular. Mirales. No me inviten más a hacer cosas porque ya no puedo gastar más plata. Porfa, igual, gracias, consulten, capaz puedo. Mirales, por las dudas, por las dudas. Por si acaso, si te pierdo algo lindo. Hacemos el esfuerzo. Ya inviten las familias que le dan talentos de generación y generación en mi familia, le damos el don de hablar gritando. Tomá. 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 Aquí, los Virales de la Semana, acción. cae muy de trompa. y sigue. Los tacos son chiquitos. Uy, que se defiende. Él se defiende y sigue. Cuando a mi amiga también está en la calle de la semilla. A esta varela, a esta varela. A esta varela. Aquí, este que se tira. ¡Oh! Y a la señora le cae un huevo, mirá. Y claro. Excelente. Y claro, el tipo se agarra justo. Mirá esta, mirá, escuchá, escuchá. No, no, la espalda. No, no, te salió. Y es una prueba, chicos. Ay, claro, genial. Ay, la señora que la vacuna, no, grito, que frío. pobre sí. Pobre sí. Papunofobia. Mirá este con el perro, mirá. El perro es lo mismo que él, mirá. Exactamente lo mismo, y el chihuahua está malísimo. Es igual a ella, Largala. Es igual a ella. No hay que molestarlo cuando no quieren los perros. Sí, sí, sí. Me comió todos los dedos, ahí la de su siente, el perrito. Cuidado, se van a tirar las bolas, mirá. Cuidado, chico, no, no, que te agarra. Cuidado, el tipo viene. Ay, Audio, audio, audio. Pero qué mal. El estuelo es muy largo. No, no. Qué mal. Ay, qué dolor. Muy frondoso el monte. Ay, Dios. Aquí, nuevo virales y bloopers de la semana. Ay, Dios, 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 Dios. Aquí. Cuidado, la barrera. Boludo. Aquí. Chao, Mario. padre. Sí. Qué peluca que tiene el cura. No, no, por no. No te sigues. el flamma, el flamma, chico. ¡Ey, lo vio todo! Yo creo que no se rompió. El niño, el niño, la gimnasia del niño. Es el hijo de Polinari No, no, Leruna A la distancia, a la distancia Cuidado, cuidado, cuidado No, no, se pasó, se pasó Se pasó, se pasó de largo Cuidado, la pelopincho Pueblo el verano, huele el calor Cuidado, no, no, no No era para tanto Aquí Dale, dale, dale Aquí Cuidado Está embalando, pero quiere que quede de recta Y se cortó Se cortó la gomita Ay, qué bonita Muy bien El frente, el frente Se quedó mirando para el costado Y se olvidó que terminaba la mazarena Se cae, ha salido un juguete para el perro Se dobla, se queda con trama Fue por vida, pobre gatita Ay, mi amor, más lindo Aquí el gatito de Fernanda Iglesias Cuidado Oh, mi boludo, por él Y bueno, por él La cabeza era Y bueno, pues están mamados Y esta Cuidado Y esta está como Ila Está como Ila Es Paula Varela Es Paula Varela otra vez ¿Qué? Está asustada No me toques Ahí está Lo mejor es mirar la vida de la semana Para terminar con todo Vamos a el canal número 3 3 Empanadas Como siempre La pobreza La pobreza de la tele La pobreza de la tele La pobreza de la tele De la que somos parte Bueno Alex Canigia En el Gran España En el Gran Veneno España Sí, señor Haciendo de las suyas Acción ¿Qué? ¿Para matarse? Está coincidiendo Alex Canigia En el Gran Hermano Vip Estuvo nominado Pero se afó Se afó, se afó Sigue, sigue La voz se sigue Aquí La voz se sigue Hace 1, 2, 3 Igual ha sido nominado Si es Paula Dominado por insoportable Los compañeros ya nos mandaron la placa Y la gente lo salvó Y la gente lo salvó Es que es un gran jugador Son ritmos de 4, 9 Sí, para la gente es mejor jugador que para los compañeros Claro Es bueno Y que es importante Claro Es lo que vale Esto lo nominaron un par de meses Porque aparte semana que se queda Semana que cobra miles de euros Claro Entonces, ¿viste? Y aparte si los compañeros ven que la gente lo empieza a salvar No lo nominan más Exactamente La que odian todos es Laura Voce Que se las ingenia por hacerse odiar en todos los realities que va ¿Dónde va? Estuvo en la casa de los famosos en México La odiaron todos Ahora en Gran Hermano VIP en España También la odia Laurita ¿Qué pasa con vos, querida? Pero veis con la peor de las cosas ¡Gira a todos los 200 euros! ¡Ay, Dios mío! ¡Oye! Estamos de caos En caos En caos En caos Mini Oriana ¿Qué? Que yo soy una mini Oriana ¿Pero qué dice? Bien caos No estoy de acuerdo contigo Ni como actúas Ni como estás haciendo tu concurso Eres una mentirosa ¿Qué me pido? Es una hipócrita ¿No te digo? ¿Por qué? ¿La has de llorar? 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 ¿La has de llorar en la villana? Es una genia igual No, no, es diosa ¡Ey! ¡Más fundida! Mira, esta es la nominación de ayer Esta es la placa Pero a las par de Alex, ¿eh? Sí Sí, sí, no lo sé Esta es la placa La placa que hicieron en Gran Hermano VIP España Los más nominados en placa Los que mandaron a placa con más votos Fueron justamente Alex Canigia Y Laura Bozzo Con 21 votos de sus compañeros Pero había uno más Que evidentemente O lo eligió Gran Hermano O eligió por la gente Y fue el que finalmente salió Esa señora La señora La señora con 11 La señora con 11 Fue la que salió Y hay que decir No quiero ser malo Pero debe ser También Laura y Alex Son los únicos Que tal vez no son españoles Y hay un poquito también Bueno, hay gala 3 llevan, ¿eh? Vos sabés lo que ganan por gala Están, pero ganando muchísimos euros Bueno, vamos al conflicto del momento Carmen Barbieri sacada ayer Contra Janina Latorre Esto se vio mucho Pero la verdad que esos monólogos de Carmen Son para pasar en loop Más allá del kilómetro que despierta Sí, haga juicio, no haga juicio Lo que le contestó Janina El Carmen así sacada No tengo nada que decir Que pasa una vez cada 10 años 15 años Es para pasarlo después en cadena Totalmente Hay amigos en este ambiente Es que me hartaste La Torre ¿Quién te crees que sos? Pero ¿Quién es la Torre? La Torre ¿Quién se cree que es? La dueña de la televisión ¿Cuántos años hace que estás en la tele? Mi amor ¿De dónde venís? ¿Quién sos? ¿Me estás retando? Para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey Que la amo? No, mi amor ¿Qué estás diciendo? La ex de mi hijo La pareja, la mujer Como quieran llamarle Estoy harta de vos ¿Cómo me voy a burlar de Sofía Aldrey? Estúpida ¿Sos estúpida? ¿Tarrada? ¿Pero por qué no mirás bien lo que hacíamos? Jugábamos Entonces que te quede claro La Torre Nadie se burlaba de Sofía Aldrey Ni del momento horrible que pasó Sofía Aldrey Con mi hijo Y mi hijo con Sofía Aldrey No te lo voy a permitir Porque yo también pasé un momento terrible Y vos también Yo soy un programa de televisión A vos te cargaron, te metieron los cuernos ¿Sabés cómo habrás llorado? ¿Cómo habrás sufrido? Lo que habrás adelgazado Mamita, lo que bajaste habrás sido Pero una zaraca de flaca Ya lo sos Estoy harta de vos Estoy harta que me nombren como me nombran Carventil en la culpa de todos Estábamos jugando Y no te lo voy a permitir No te lo voy a permitir La Torre La Torre ¿Cómo es tu apellido? Porque La Torre es tu marido ¿Cómo te llamás vos? Nena Dejame de joder Me hinché las pelotas Basta Y ahora yo voy a hacerte un juicio a vos Pará un poco loca Se dedican a arruinarle la vida a otra gente Y a mí me dejan en paz Bueno Ah, está acá Dios mío Por supuesto que Yanira contestó En la... Pero Carmen hoy Ya regresada al aire Con las expectativas Y las repercusiones de lo que pasó En su programa de Ciudad Magazine No cesa en su alegato En su... En su enojo A su ira En su enojo Pero Baja un cambio y llora Se emociona Ah, se pasa por todos los climas Por todos los climas Porque Carmen es una artista completa Es primavera, verano y otoño Sí, exactamente Pero de repente El invierno llegó A mañanísimo Soy Carmen Barri Es para hacerle juicio ¿Es para hacerle juicio o no? Es para una carta de documento Totalmente bueno ¿Cómo dice que yo le limpiaba el culo? Bueno ¿Cómo dice esto de un hombre que está muerto? Estaba hablando de Santiago Sí Que está muerto El papá de mi hijo Que no se puede defender Que yo le limpiaba el culo ¿Quién? Ay, mira No puedo hablar ¿Cómo permiten esto? ¿Cómo lo permite Ángel Que ella hable así? O que te maltrate Como te maltrataba Por eso estás Que no puedes hablar Porque estás en juicio ¿Cómo permite el canal? Ponele De un hombre enfermo Sí Que murió en mis brazos ¿Cómo permiten? ¿Cómo ¿Cómo permiten esto? Un hombre que sufrió tantos años cáncer Y murió en mis brazos Sí Sí Me engañó Me separé Pero mi hijo me pidió Me preguntó ¿Dónde va a ir papá? Vuelve a casa La casa que él dejó Sí Murió en mis brazos El padre de mi hijo ¿Cómo permite que esta señora Siga ensuciando La vida de la gente? ¿Cómo le permite? El canal ¿Cómo permite el canal? No hablo ya de Ángel ¿Cómo permiten que esta señora Gane un sueldo en un canal? Que tenga Bueno, Carmencita se emocionó Y bueno, dice que el canal Esto de que le limpiaba Las heces A Santiago Cuando estaba enfermo Lo que pasa es que juegan muy fuerte Ella también ayer le dijo A vos te cagaron Y la verdad que No sé Se revolían Sí, no sé Todo es feo de escucharla Todo es doloroso Una gran S Bueno, de hecho Yanina ayer la desmiente a Carmen Porque cuando Leck responde Claro Con todo su contenido Y con todas las cosas Que tenía para decirle Obviamente tiene derecho A defenderse Habló con Sofía Y Sofía desmiente A la propia Carmen Marbieri Dice que Desde que pasó Aquel episodio Según Sofía Le contó a Yanina Y ella lo contó Por eso lo estoy replicando Directamente Carmen La bloqueó Nunca más volvió Entonces En un punto Lo que expone con todo esto Es que también Carmen Está mintiendo Según los dichos De Sofía Que se los dice a Yanina Entonces también hay que tener cuidado Porque si no Esto es el sin fin Y Carmen lo sabe mejor que nadie O sea No se termina más Como decía Rodrigo Cuando arrancamos Cada 10 años a Carmen Se le suelta la cadena Le da ganas así Y evidentemente Ahí hay una cosa Que excede A su pelea con Yanina Para mí lo excede Es lo que dije al principio Es como una gotita Que resaluda el vaso Es el programa De todas sus enemigas Le tira Ángel ¿Cómo Ángel permite eso? Le tira el canal Es el conjunto del programa Ángel Elige a su equipo Como quiere O sea No, no Ya es Ángel Ya es Yanine Y bueno Y es Marixa Nazarena Hablé con Sofía Ayer para preguntarle Ella está en Madrid En este momento Porque el abuelo Le regaló un departamento Lo está remodelando Hermoso Está muy con Tedisi Es así Es como otro nivel Sí, seguro Bueno, está volviendo En estos días No quiere ella hablar mucho de esto Sí me pidió que hable Con sus abogados Hablé Lo que me cuentan Es que ella también Está en una estancia de mediación Con Estefi Berardi Al igual que Yanina Me dice La mediación civil Está cerrada De acuerdo Para iniciar juicio directo O sea, no llegaron A ningún acuerdo Y también La penal Tuvieron el zoom No se vieron ellas Y sigue todo mal Escalón número 2 El título es Aquí El enigma del barco Porque vamos a ir directamente A la nota con Joaquín Levington Que va a aclarar ¿Qué pasó con el barco Y la pelea Que tuvo con la novia En la bomba Que contó ¿Qué pasó, Nancy? Te reconozco La bomba había sido así Él había viajado Con su novia Con Josefina Lynch A Uruguay En el barco Se habían peleado Se habían peleado Durante todo Todo el trayecto Y cuando llegaron Ella quedó durmiendo En el barco Y él se fue Esto De muy buena forma Bueno, ¿qué dice Levington En exclusiva con Socio? Cuenta El enigma del barco ¿Qué pasó con la bomba de Socios? ¿Qué es la bomba de Socios? ¿Qué es la bomba de Socios? ¿Qué es la bomba de Socios? Si subió al barco Con su novia Discutió todo el viaje Y la dejó dormida Para salir corriendo Es ni más ni menos Que Joaquín Levington No, mirá si me voy a gritar Con alguien Pero sí hubo Una pequeña pelea Por una aceituna Comí, comí Ofrecí 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 No quiso No quiso No quiso No quiso Y me la comí Y cuando quiso No había más Se quedó callada Se enojó Y yo nada Bajé antes Porque tenía que buscar el auto yo Pero igual Ojo Lo que hicieron ellos Con la nota armadita Con blooper La bomba Era divertida El tono Era humor Viste que ahora ponen los títulos Como para ver la nota Entonces el título es Se murió jubilado Y abrí la nota De risa ¿Entendés? Entonces No, ahí está el pelea ¿Y Turf cómo anda? Ah, buenísimo Aprovecho para 13 de octubre No se pierdan Turf en Niceto Que la vamos a romper toda Este Y después nos vamos a girar Por Europa México Así que re bien Bien Y en socio del espectáculo ¿Cuándo? Ahí la duré Me dijo Decirle que venga Le mando un besito grande A todos Voy a ir De una Vamos Mirá que lo hablamos Lo habló con Ana Lo habló con Gaby Y ya lo hablé con vos Comprometidos para ir Ahí está Me encanta Así Así para cantar Y ser feliz No, nos encanta Joaquín Levito Toda la nota Toda la nota Y cuenta La anécdota Es verdad Discuten Después se recogieron Todo bien Pero por un paquete De aceitunas Él le ofreció Ella dijo No quiero Después dijo Ay amor Ahora te dio ganas De una aceitunita Ya me las comí Bueno porque dice Que yo te había contado Que no se entendía Por qué discutía Pero si es verdad Que discutieron Todo el viaje Si es verdad Que el viajó Antes que ya se había quedado Vamos a estar el jueves Que viene O sea en seis días El jueves 5 de octubre A las 20, 30 horas En el teatro Picadilly Llegamos a la calle Corrientes Y queremos que todos Nos vengan Estamos el jueves Con Adri Con dos hombres buenos En el Picadilly En la avenida Corrientes 1524 señores Al lado del teatro San Martín Si pasan nada Por calle Corrientes Van a ver nuestro Yo voy Yo voy Esto es el jueves Que viene Jueves 5 Saquen entrada Por Platea Net O el día martes Que es el día del teatro Van a poder sacar En la etiquetera Del obelisco presencial Con mucho descuento La función es el jueves Como el cine Es como ir al cine Chicos Bueno y mañana sábado Estamos en el teatro Helios de El Palomar Palomar Mañana en Helios de Palomar A las nueve Toda zona oeste Los esperamos allá Chicos Bueno Vamos a ver Para nuestro amigo Claudio Claudio De la radio No vamos a decir ¿Qué? Feliz cumpleaños Y a Wally Esperá Esperá Que falta Y a Wally Que cumpleaños Feliz cumpleaños Wally querido Wally te queremos Un laburante Un tipo de los medios De muchos años Así que Wally Querido Beso enorme Que seas muy feliz Querido Feliz cumpleaños Bueno 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 A la una A las dos Y a las tres ¡Vamos! Ven a jugar Al juego de la hoja Ven a jugar Con el mundo En esta hoja loca Mi cuacuá Casi una hoja serás En cualquier casilla Mua 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 Mua